Desde el frío del norte de Europa, desde el país de la sirenita, desde el país más feliz del mundo, desde Dinamarca llegan a la Costa del Sol para jugar al fútbol Patrick Gentiliga y Chris Stadgar. El primero cumple su segundo año en Málaga, mientras el segundo comienza esta temporada su andadura. Los dos jugadores blanquiazules visitaron ayer la peña malaguista danesa, situada en el Tans Café de Fuengirola. Los peñistas han acogido con mucho cariño a ambos miembros del club malaguista. Tanto Entiliga como Chris disfrutaron dialogando con los aficionados daneses. Es muy amable, hay muchos daneses aquí en la Costa del Sol y así tenemos una familia aquí. Sí, mejor con otros daneses y sin daneses. Pero hoy yo no conozco a ellos, pero un mes, un mes más, yo creo que conozco a ellos. Una experiencia única a la que vivieron ayer los dos jugadores, que gozaron con el trato de los numerosos aficionados del Málaga de origen danés, que este año disfrutan viendo a su equipo ganar y a sus compatriotas jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!